Gallardo, que no es canterado, pero es seleccionado. Mira, ahí está Cantú. Cantú haciendo la pared. Cantú se va a meter el gol. Esto es histórico, señores. Eric Cantú, el disparo cerca. Cerca nada más. Eric Cantú, estabas a punto de anotar un gol contigo mismo. Es como vuelve la pelota. Juega bien. Sánchez tocándose adelante. Y cuidado que esto puede ser. Perterán a la puerta. Atajador Alex de la Rosa. La primera la tuvo por Tales. Sí, vemos que de entrada y sabiéndose el local, está obligado a presionar. Y se nota lo vago que es. Ahora Rodríguez. Intenta otra vez el Yuca. Va mi Yuca. Métela ya. Ahí está el Dorrocha. Dispala derecha. Palos. 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 Otra vez interviene metiendo tremendo manotazo. Vean lo que hace. Rocha intentaba y el manotazo. Se encaminando por algún momento. Ahí está Berterame. Esta puede ser de Berterame. Ahí el argentino termina por recortar. Otra vez Berterame. Dispala. Ajá. Gudiño, Gudiño, Gudiño. Gudiño saca ese balón. Milagrosamente. Vean la repetición. De quietud al juego. Córdoba otra vez. Adelantando líneas. Ahí está. Se mete el línea de fondo. El servicio. Parabón de aquí de Alcalá. Ya captaba el gol Giovanni. El piojo está rezando. La jugada de Martín es extraordinaria. Le da profundo. Sobran las emociones. ¿Qué cosa? Gudiño se prepara. En la posibilidad del disparo. El disparo. Están llegando y no concretarla, pero ahorita seguramente va a caer en una jugada. Mira, ahí va el contragolpe. Ahí va el gol. Ahí va el gol. Acá viene Samudio con el toque. El rebate. Gran atajada. Nahuel Guzmán se estira de manera excepcional. Este navegó. Triago tiene la pelota que vino con el toque. La dejó demasiado larga. Lesca. Lesca. Se quedó con la número 5 que tiene espacio. Se va a meter al área. Lo venían empujando. Se va a meter por el primero árbitro. Me parecía penal. Me parecía un penal. Lo venían empujando. Pero Lescano no se quiso tirar. Va bastante solo. Va al medio campo. Ahí la tiene Jesús Molina. Y de inmediato para el fiero Beltrán. Vamos a ver qué hace el nene. A ver cómo termina por repartir. Molina otra vez. Y de inmediato hacia adelante. Oribe Peralta. Esta puede ser buena. Otra vez tremendo manotazo. Muchísimo. Ahorita vamos a ver si logra generar a Adal. Bien, sacó el portero. Ori, Triago. ¡Peral! No, lo de Talal es un escándalo. Lo de Talal es un escándalo. Vale, es el MVP. ¿Y tu canalismo dónde está, mi querido Vaca? Beso. Entró un mar de jugadores. Es imposible que un portero de la vida real le haga este tiro. De inmediato pasa Fernández. Esta puede ser buena. Aquí está Estrada con el balón. Va a entrar al área. Cuidado, hace el corte. Puede Talal y para. Atrás en el fondo Rodolfo Cota. Que se tiende, se revuelve. Sánchez se balonce. Ahí está Angulo. Angulo lleva la pelota. Hace pinta. Toca de apoyo para Molina. El cepillo, el remate. Todavía, todavía. Y Hugo González mandó a tiro de esquina. Aquí viene Triberio, 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 Triberio. Tren a Triberio. Aquí toca a la Triberio. ¡No puede ser! ¡Claro, claro! Lo que veo ahí en Marcelina, esa cara de frustración. Vean al... No se le puede ir. ¿Y esto a Nahuel Pan? ¿Le doy mérito a Camilo? No, claro, Camilo. A ver si tú también en el torneo de Itudene vas a ponerte en los cabellos de colores. Angulo juega para Castro. Con el remate se extiende Nahuel Guzmán. Puede pasar. Esto es dinámico. Me gusta el estilo de Joker, que hasta el momento no hemos visto la sonrisa de Paco Venegas. Pero mira el póster que tiene atrás. Borgetas acompañamos con la dupla XL. Gallos blancos de Querétaro tratando de tocar. Y el que sí está como florecita marchitada, pues es mi Tito Villa, que se queda sin equipos en la liguilla, Leo. ¿Qué pasa, Tito? Por favor, explícanos eso. Por favor, no me quedan.